¡Suscríbete al canal! También hay que hablar por supuesto de esto y sobre todo aprovecho para mostraros las imágenes de ese primer tráiler de Red Dead Redemption 2 para contar esta noticia. Es que Sony ha anunciado un acuerdo de exclusividad de contenidos online con Red Dead Redemption 2. Ya sabéis que es uno de los protagonistas de la actualidad del mundo del videojuego con este primer tráiler. Algo que Sony y Rockstar han aprovechado para anunciar con ese acuerdo de exclusividad temporal en contenidos online para Red Dead Redemption 2 en el caso de la versión de PlayStation 4. A través del blog oficial de PlayStation, John Kohler, vicepresidente de marketing y marca PlayStation en Sony Entertainment Interactive America, destacaba que Red Dead Redemption 2 aprovechará al máximo las características técnicas de PlayStation 4. El tráiler ha sido capturado en la consola de Sony además y bueno, sus usuarios van a tener acceso prioritario a determinados contenidos online para la experiencia multijugador. A pesar de que estos contenidos no han trascendido de momento, es de esperar que se refieran a mapas, aspectos o experiencias similares a las vistas en otros videojuegos de Rockstar. Del mismo modo, se ha confirmado que la primera entrega, Red Dead Redemption, llegará a PlayStation Now muy pronto. Es el servicio de streaming de videojuegos por suscripción. Bueno, de momento ahí lo tenemos, Red Dead Redemption 2. Este que vemos es el primer tráiler que se estrenaba durante el día de ayer a las 5 de la tarde. Este llegará en otoño de 2017 a PlayStation 4 y Xbox One y de momento no se ha dicho nada sobre una posible versión para PC o, quien sabe, Nintendo Switch. La entrega original se lanzó en 2010 para Xbox 360 y PlayStation 3 y se convirtió en la saga más exitosa de Rockstar tras Grand Theft Auto, habiendo vendido más de 14 millones de copias hasta la fecha. Según las estimaciones de los analistas de Cohen & Company, esta secuela se espera que venda más de 15 millones de copias, como mínimo una cifra que aseguran podría ser incluso muy conservadora. Estaremos pendientes, como siempre, de más información.